Icta menaces de nubris, advena nostris chisar In urbe su adius est, cuen mar que tuve que precibun Nombe la magis finita, triunfirres que domillesta Properez que gloria rerun, insidus verteren ovun Icta menaces de nubris, advena nostris chisar In urbe su adius est, cuen mar que tuve que precibun Nombe la magis finita, triunfirres que domillesta Properez gloria rerun, insidus verteren ovun Icta menaces de nubris, advena nostris chisar In urbe su adius est, cuen mar que tuve que precibun Nombe la magis finita, triunfirres que domillestae Properez gloria rerun, insidus verteren ovun Este lenti comandum Este lenti comandum Nombe la magis finita, triunfirres que domillestae In urbe su adius est, cuen mar que tuve que precibun Nombe la magis finita, triunfirres que domillestae